Tenemos un protocolo en la puerta donde cuando entran tienen que higienizarse las manos y tienen que registrarse. Nosotros estamos dando la orientación tanto a los adultos mayores como a los cuidadores y a los encargados de los centros para que tengan todas las medidas preventivas con respecto a lo que es el coronavirus, para que sepan cómo pueden evitarlo y proteger a los adultos mayores porque es la población más vulnerable que tenemos actualmente y hoy en día andamos en este centro principalmente por eso. Esa es la razón por la que nos encontramos aquí para ver que el protocolo se cumple. Las recomendaciones son que hay que evitar el tumulto del grupo de gente. También tenemos que higienizarnos mucho las manos, prevenirlos cuando hay una persona que tiene un proceso gripal, tenemos que protegerlos con lo que son las mascarillas y no estamos permitiendo la entrada de personas desvictas a los sitios. Gracias. Gracias.